Háblame un poquito del... ¿qué crees tú que deja el OpenLATAM, el AbreLATAM, perdón, para este año que... Bueno, parte del 2013, parte del 2014 en América Latina. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Bueno, la comunidad latina para mí está en plena ebullición en cuanto a desarrollo de aplicaciones para la apertura y visualización de datos. Es decir, estamos como en un momento ascendente, pero se han puesto sobre la mesa cuestiones, impresiones individuales que son comunes a todos, que es, ¿qué vamos a hacer con todas estas aplicaciones? ¿Qué vamos a hacer con todos estos datos que estamos pidiendo? ¿Cómo vamos a medir el impacto de estos datos? ¿Cómo vamos a medir el impacto de la implementación de estas aplicaciones en la sociedad? Lo que te quiero decir en resumen es, hay un trabajo muy intenso de desarrollo, un trabajo muy intenso de tecnología, pero ahora tenemos que, como decían, casarlo con todo el resto, con el resto de la sociedad, con la medición de esas implementaciones, con un involucramiento, con una adopción del gobierno, otro compromiso del gobierno. No sé si se entiende, ¿no? Ayer hablaba José Manuel Alonso de Web Foundation, un crack total, un genio, que tiene los pies muy sobre la tierra, él tiene muchos desarrollos hechos en África, bueno, en muchos países emergentes, y él decía esto, ¿no? Como que, bien, vamos con la apertura de datos, América Latina está en eso, se ven muchas ciudades como la de México, bueno, Chile, Uruguay, bueno, aquí están todos, ¿no? Con estas cuestiones de buscar y abrir datos, eso están dando bien. Ahora, esperemos un poco cómo podemos hacer que estas aplicaciones se sigan utilizando, cómo podemos hacer para que no sea tanto dato, 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 sino sea más bien la calidad de los datos que se piden, que se abran, como que no se nos vuelva en contra esto de pedir y pedir y pedir, sino podemos como cualificar, ¿no? Un poco esto que está viniendo. Así que, no dejar de lado que realmente es una cuestión política todo esto, que nace desde un lazo de tecnología, lo toma la sociedad civil y el resto de la sociedad para un fin social, ¿no? Digamos, para nuestra mejor calidad de vida. Pero no olvidemos que con esto nosotros podemos hacer una incidencia política y que ese es el rol protagónico. Y que creo que es como el giro en el que estamos yendo, creo que tal vez, o que realmente planteamos que queremos ir. Así que, el escenario es prometedor, pero no menos desafiante. ¿Se entiende, no? Hay mucho trabajo para... Perfecto, sí. Lo que pasa es que no solamente, pues, cuando hablamos de esto, no solamente hablamos de Open Data, ¿no? Sino hablamos de cosas como la brecha digital, como la penetración que hay, la capacitación de la gente, ¿no? Que cree que solamente a veces con aprender a usar el mouse y abrir el Facebook y abrir una cosa, ya saben, usar la computadora, o en fin, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Tienen que ver en todo esto. Hay grandes desarrollos, pero si la sociedad no los implementa, es como que estamos llenando la nube de aplicaciones. Y datos, Open Data da para tanto, tanto más de lo que hoy apenas la sociedad está empezando a vislumbrar. Nosotros, los que estamos acá, tenemos muy claro las grandezas que podemos hacer con esto, ¿no? El cruce de datos, la comparación de los datos de los gobiernos versus las ONGs que investigan, ¿no? Nosotros creo que estamos totalmente convencidos de las bondades y que esta es la tendencia hacia donde tenemos que ir. El tema es ahora involucrar a la sociedad y particularmente otro tema que se discutió a los medios. Los medios están jugando un rol hoy que creo que podría mejorar por mucho, ¿no? En lo que es la divulgación, el uso, en las mismas redacciones. Creo que todavía hay un camino por recorrer. En toda la sociedad igual lo creo. Pero de vuelta, creo que nosotros estamos súper convencidos del uso y los beneficios. Ahora hay otro trabajo para hacer, ¿no? Ok, gracias. De nada, gracias.